Bueno, pues vamos a coger la mochila otra vez. A ver, ahora tengo dos voluntarias que se llaman Irene y Sofía. Que están aquí conmigo, Maribel también delante. Muy bien. Estas dos niñas pues quieren sacar los números. Eso es... ¡Oh, qué bonito! Una cestita, mirad qué bonita. Una cestita que tiene productos... Sí, sí. Colonia, esmalte de uñas, sombra... ¡Uy, qué bonito! A ver si me toca. Venga. ¿Irene o Sofía? Yo, yo. Bueno, mientras se retiran... A ver, que tengo muy pocas manos. Mientras se retiran de Carcavosos. Que la verdad, hay que decir, les faltan la mitad. Unos de boda, otros de bautizo, otros de comunión, otros de vacaciones. Y se han quedado a la mitad. O sea, que vamos, yo creo que demasiado bien lo han hecho. Y van a subir, claro, los anfitriones que querían salir dos veces. Y ahora van a salir el arao. Yo que estoy dando unas vueltitas aquí. Venga. Ahí hay de todo, ¿eh? Uy, a ver si me toca. No, mire. No, no, no. Bueno, ya que está afuera. Pero hay que meter la mano y remover mucho ahí. ¡Buf! Anda, que no hay que remover. Siempre sale blanco. ¿No lo quieres decir? Ven tú. Bueno. ¡Ochen... ¡Que sí! ¡Que lo iba a coger! ¡Que lo iba a coger! Toma. 81 al 90. ¿Papeleta de qué color? Blanca. Muy bien. ¿Os habéis enterado, no? Mira, qué pronto. ¿No será tu abuela? Ah. Digo, a ver, saca la papeleta de la abuela. ¡Ah, el segundo! ¡Jo, qué suerte! ¡Jolín! ¿Y qué le tocó antes? ¿Qué le tocó antes? ¡Ay, la casa! ¡Vamos! ¡Jo, qué suerte! Uy, ese pesa, ¿no? A ver. Uy. No, no, no puedo. Pesa, pesa. No sé qué habrá, pero pesa mucho. A ver, Irene. Mete la... Esta... Sofía. Mete la mano hasta el fondo. ¿Qué más tienes que hacer? Cogerla y sacarla. Sí, pero aparte de cogerla y sacarla... ¿Qué decir el número? Hay que menear el... ¿Menearlo? Sí. Venga. Mete la mano. No, mire. Hasta abajo. Remenea mucho. Mucho, mucho más. Uy, eso es muy poco. Solo una papeleta. Solo una. Ahí van dos. Una. Ya. ¿Cómo que no sale? Ah, que no sale. Bueno, lo tengo que agarrar. Otra vez blanca. Pues estás bien remeneado, ¿eh? Venga, a ver. Yo, yo, yo. Anda, anda que no lo ha dicho bien la niña. Papeleta blanca. Del 581 al 590. ¿Está? Moisés. ¿Quién es Moisés? Ah. A ver. Está a la una. Qué pronto, ¿eh? A ver. Toma, Maribel. Está correcto. Alá. Qué bien. Ahora nos dices qué. Los dos últimos. A ver. Irene. De ese diaco, madre. ¿Qué hay? A ver que veamos. De esto. Con el hambre que tenemos. A ver. Ven para acá. Vamos a ver. ¿Puedo verlo? No deis la... A ver. Las dos para atrás. Date la vuelta. Una a un lado. Ahí. Muy bien. No. Ponte derecha. Ahí. A ver. Ayudar. Venga. Abrir la bolsa. ¡Oh! Un chorizo. Un queso. Unos cuchillos. Claro. Para partir el chorizo y el queso. Muy bien pensado. Y ahí debajo... ¿Eso qué es? Una más mejor. Un tupper. Y por detrás hay otro. Un tupper. Y por detrás hay otro. Vale. Vamos a ver. Toma, Maribel. Venga. ¿Qué hay que hacer? ¡Meter las manos! Despacito. ¿Qué hay que hacer? ¡Meter las manos! ¿Qué más? Removerlo. ¿Y luego? Sacarlo. ¿Cuánto? Un papelito. Eso. Muy bien. Venga. Hasta el fondo. No, 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 no. Más. Más, 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 más. Más. Ah, que está a tope. Primero vale. La U. ¿Ya? Una sola. La U. El primero. Una sola. El segundo. Blanca. De uno en uno. El segundo. Otra blanca. Venga, di. 651 al 660. Papeleta blanca. Tú ya estás. Del 651 al 660. Ahí está ya. Me están comiendo los mosquitos. Vale, ¿la guitarra? Toma. A ver. ¿Por ahí viene? ¿No será tu madre? Vale. No. ¿Y tu prima? Sí, 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 sí. Se oye. Se oye. Pues muy bien. Nos queda uno ya solo. ¿La has vendido tú? A ver, voy a dar yo aquí un. Juega el micro. Es el último ya. Sacala verde, que si no te va a matar esta. Un jamón. Un jamón. Abre y corta el interruptor. Muy bien. Un jamón. Abre y corta el interruptor. Hacia arriba. Del bar Correo. Bueno, yo es que más. Sí, va. Más que las he movido ya. No, pero mete la mano. Más, más, más. Tápale los ojos. Verde. Bueno. Hemos cambiado de color. Papeleta verde. Venga. ¿Qué? Un jamón. A ver. Un jamón. Un jamón. Ah, es una paleta. Es una paleta. Como yo, una paleta. Espera, que lo voy a leer yo, que esto es muy importante. Venga. Verde. Papeleta verde. Del 901 al 910. Pues ya está. A ver. ¿Está? Que lo volvemos a sortear. A la una. ¿Y le tienes tú? ¿La chica? Es verde. Es amarilla. ¿Qué color es este? Vale. ¿El siguiente? Sí, va. ¿El amarillo? Sí, va. Vale. ¿El siguiente? Es verde. Sí. Sí, va. Va. Ok, está ahí todos. Es sepia. Perdón. A ver, les explico. Los colores sepia no había suficientes para meter aquí. Es sepia. Ese no es. ¿Ese es o no? No, es que me ha dicho ella que era sepia. Y ese es amarillo. A ver, trae que lo veamos. Sí, no es el mismo color, ¿eh? Míralo. No es el mismo color. Este es amarillo y este es verde. Toma, no es el mismo color. No, es ese. El sepia. Lo dije al principio, que los colores que era verde eran para el público en sepia, porque no había suficientes para guardar. Y el que me ha traído esa señora, que eran los mismos números, pero era amarillo, no era el mismo color. Lo he explicado ya bien. Hemos terminado con los sorteos. Vale. Toma. Bueno, recordarles, ahora van a interpretar un tema, el Arao, y después tenemos un DJ. Bueno, cuando terminen ellos ya digo yo algo que me queda por decir y ya despedimos este festival, pero, pero que tenemos baile, que tendremos que, ay, no, tengo aquí unas asociaciones que tengo que decir, que si no, agarras esto, a eso tengo secretaria. A ver, la importancia de las asociaciones, sobre todo en localidades como Aldehuela, Carcaboso, Valdobispo, Sanjil, Prado, todas las localidades. La importancia de las asociaciones a la hora de organizar cualquier tipo de evento. En este caso, por supuesto no me podía olvidar, pues de darles las gracias a todas ellas. A las asociaciones Amas de Casa, Asociaciones de Amas de Casa, AMPA, la Asociación del Vino, que también ha aportado para este festival, y alguna más que me han dicho, pero que se me han olvidado, he apuntado a las que me he acordado. Todas las asociaciones que han colaborado, de verdad, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Y a todos los grupos también. Pero bueno, las gracias las diré luego. Solo quería estas asociaciones que no se me olviden. Aquí les dejo con el harao, que si no ya me van a reñir, que llevan mucho rato esperando. ¡Hala, ataca! Hasta luego. Un aplauso para ellos. Bueno, finalmente empezamos de día y terminamos de noche. Queremos agradecer a todo el pueblo la presencia y la participación, también a las instituciones, también a los grupos que han venido. Y queríamos tener un recuerdo especial también para Juan Luis, que es nuestro chico de teclados y de acordeón. ¡Que es mi hijo, es mi hijo! Que no ha podido estar. Un recuerdo especial para él. También queremos tener un recuerdo especial y nos alegra mucho tenerle aquí delante a Ángel, que ha sido nuestro técnico de sonido muchas veces. Un aplauso para él, por favor. Y por último, por último decir también que Chico, el de Carcaboso, le han puesto mal el mote porque es muy grande al preparar un evento como este. Un fuerte aplauso para él, por favor. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Y el padre de esta chica y el padre también de Isaías. Entonces con esa canción, y si nos está viendo desde el cielo, pues tiene que estar con unas castañuelas porque se ponía enseguida como mi suegro. Madre mía. Bueno, pues para finalizar, el tamboridero. Muchas gracias. 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 Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Nos encontramos con Maribel. ¿Qué cargo desempeña usted dentro de la Asociación Oncológica Extremeña? Pues mira, soy voluntaria desde que se fundó la asociación, pero ahora, por suerte o por desgracia, me ha tocado ser la delegada. Últimamente soy la delegada. ¿Qué le parece que el festival sea beneficio de esta asociación? Pues mira, este festival de Vía Plata, que se celebra todos los años aquí en distintos pueblos de esta comarca, pues ya lo hicieron hace unos años también a favor nuestro. Pero este año nos ha vuelto a llamar chicos diciendo que querían que los beneficios de este festival fuesen para la Asociación Oncológica. A nosotros nos viene estupendamente. Cualquier cosita de estas, además del apoyo económico que nos brindan, del donativo que se nos da, pues nos viene muy bien porque nos ayuda a que la gente reconozca la labor que están haciendo todos nuestros voluntarios. Entonces, la Asociación Oncológica está muy muy agradecida, muy agradecida a todos estos pueblos que colaboran de esta manera, a estas asociaciones, a estos grupos folclóricos que hoy han actuado aquí desinteresadamente, a la presentadora, a todo el mundo. Incluso agradecer a vosotros que siempre cubrís estos eventos. Y lo agradecemos mucho porque luego la gente de Plasencia se entera. Y de verdad que, o esto lo debe de mucha gente, porque luego yo cuando voy por la calle, que os hemos visto en Vía Plata, pues agradece. Os agradece muchísimo que cubráis siempre estos 20 a vosotros. Y solamente dar gracias a todos los que colaboran. ¿Les gusta aficionada al folk? Mucho. 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 Me gusta mucho. Me gusta. Lo ha hecho muy bien. Todos los grupos ponen cada uno su granita de arena. Unos ya están más preparados porque tienen una trayectoria más larga. Han actuado más veces. A algunos se les notan los nervios. Pero a todos da gusto la voluntad que ponen. Y nosotros agradecidísimos a todos. Cualquiera que hace algo para nosotros, nosotros agradecidas. Cuéntame un poco a qué se dedica esta asociación. Bien. Yo creo que ya es muy conocida en Extremadura. Porque tenemos delegaciones en muchísimas ciudades y pueblos de Extremadura. Y nos dedicamos principalmente a atender a enfermos, a pacientes y a familiares de pacientes oncológicos. Tenemos voluntarios que son las batitas malvas, como las conoce todo el mundo, en el hospital. Y luego tenemos también voluntarios de paliativos, que son los que pueden ir a los domicilios, a donde nos llaman, a atender a los pacientes. Y luego realizamos talleres. Dentro de la sede tenemos una serie de talleres para que puedan ir los pacientes o los familiares que están atendiendo a los pacientes, que también necesitan salir un poco y distraerse un poquillo. ¿No puede definir eso de las batas moradas? Pues mira, teníamos que ponerles unas batitas, para que no fuesen blancas, para que se distinguiesen de los demás, para que no se identificasen tanto con los médicos o las enfermeras, para distinguirlos, para que supieran ellas bien que no eran ni médicos ni enfermeras las que estaban ahí a su lado. Pues les pusimos unas batitas malvas. Y todo el mundo les conoce ya por las batas malvas. Son una serie de voluntarios y voluntarias que están allí dando su tiempo diariamente. ¿En qué año se funda esta asociación? Pues se fundó en el 2005. Hemos hecho ahora 10 años. En el 2005, 10 años. Hemos celebrado el décimo aniversario en mayo. Me comentabas antes que realizan diversos talleres. ¿Me puedes poner algún ejemplo de algún taller que realicen? Sí, mira, los que más asistencia tienen, los talleres que más asistencia tienen son el de manualidades, que van, pues lo que te he dicho antes, pacientes o familiares de pacientes o gente que está cuidando a pacientes con cáncer. Ese es muy numeroso. Tenemos el de reiki, que es una cosa que se da mucho en todos los hospitales de Madrid. Que aquí todavía parece que no ha entrado mucho, pero en nuestra sede se da. Se da un taller de reiki a todos los pacientes y a todos los que cuidan de esos pacientes. Y luego también tenemos el taller de pilates. Un taller donde van las pacientes que quieren ir allí a hacer una serie de ejercicios con su monitora. Y esos son los tres más importantes que tenemos ahora. Luego también tenemos uno que es taller de tabaquismo, que es para que el que quiera dejar de fumar puede ir y deja de fumar porque mucha gente lo consigue. Para finalizar, ¿dónde puede una persona encontraros? Pues mira, estamos enfrente del hospital en Valcorchero, en el local número 8 Bajo, al lado del 112. Estamos allí, se nos ve bien. El edificio está justamente enfrente del hospital. Allí estamos en horario de por la mañana. De nueve y media a una y media está la trabajadora social todas las mañanas. Y luego la sede está abierta desde ocho y media hasta dos y media a once. Muchas gracias Maribel, una labor excelente la que realiza. Muchas gracias. Nos encontramos con la alcaldesa de Carcaboso, pero también ha sido directora de la Universidad Popular de Carcaboso durante muchos años, ¿no? Exacto, llevo encargada de la Universidad Popular desde el año 2007 y antes estuve ya colaborando con la organización del festival. Llevamos desde los inicios, son nueve años los que llevamos, de los cuales siete los hemos desarrollado en Carcaboso y encantados de poder abrir a los municipios vecinos como han sido Valdoispo y en este caso Aldehuela, ¿no? Estamos viendo que están respondiendo perfectamente los vecinos en cada municipio y que los grupos vienen de forma voluntaria y para participar y aportar un poquito a la Asociación Oncológica del Cáncer. Y bueno, los resultados están siendo espectaculares, ¿no? La Asociación necesita ese apoyo que se consiga a través de la organización del festival, la gente que asiste, pues colabora con las rifas, con lo que consumen estos días y bueno, un poquito que los ayuda para que consigan esa labor de apoyo a los familiares y a los enfermos. ¿Contenta de venir aquí a Aldehuela, al festival? Sí, para mí, bueno, Aldehuela es un pueblo que le tengo especial cariño, de aquí procede mi padre y bueno, conozco a mucha gente y la gente es un pueblo muy unido y bueno, le hemos visto la respuesta que ha tenido hoy el festival, donde la asistencia ha sido, la plaza estaba repleta y bueno, sí, muy contenta. ¿Es usted aficionada a esto del folk? Ahora como alcaldesa de mi pueblo defiendo el folk, bueno, y como regionalista que soy, el folk extremeño es cultura extremeña que tenemos que promover en nuestros municipios, en nuestros pueblos y sí, soy apasionada. En mi pueblo tengo dos grupos, Agua Fresca y el grupo Carcaboso y son grupos que están saliendo internacional, que están saliendo fuera de España a defender y a promover la cultura extremeña, ¿no? Y eso, pues, ¿quién no está orgulloso, no? Como extremeños yo creo que todos nosotros. ¿Cómo se podría dar a conocer el folk más todavía? Bueno, pues una manera de la que estamos haciendo, ¿no? Los festivales suelen ser caros, el mantenimiento, el equipo de sonido y tal, pero la fórmula del festival benéfico está siendo agrupándonos los municipios vecinos, ¿no? Una forma de repartir los recursos que tenemos, ¿no? Si Aldehuela no tiene equipo de sonido, lo tiene Carcaboso, pues promovemos festivales, ¿no? Algo que Aldehuela por sí solo no se plantaría, o Carcaboso, con el apoyo de los pueblos al lado, comarcales o a través de más comunidades, pero sería algo que deberíamos de llevar todos en programas culturales durante el año, ¿no? Otro motivo son las universidades populares. Muchos municipios extremeños tienen universidades populares donde se mueven no solo festivales de folk, sino festivales de música, como puede ser coplan, regionales o festivales folk, o festivales de música joven, alternativas. Hoy tenemos uno muy cerquita en el pueblo de San Gil, que es un festival rock. Es otra manera de juntar a gente y vecinos extremeños, ¿no? ¿Qué le parece que los beneficios de este festival sean destinados a la Asociación Ontológica Extremeña Oncológica? Pues la OEC es uno de los destinatarios para mí que lo merecen personalmente. No sé si habéis recogido la información. Hoy este festival tiene una mención especial. Aquí había una chica que había sido concejala, Diana, que se fue muy prontito, era muy joven y se la llevó esta enfermedad, ¿no? Pero era una chica que estaba haciendo una labor espectacular en la asociación y que necesitan, ¿no? Porque la enfermedad de por sí es muy molesta, muy dolorosa, y bueno, los quedan muy frágiles y necesitan el apoyo emocional de familiares y amigos. Y eso lo trabaja espectacular la asociación, ¿no? No se sienten solos ni los enfermos ni los familiares porque cuentan con profesionales que están en un apoyo continuo durante toda la enfermedad y después de la situación que se encuentra nueva, ¿no? Entonces, yo los animo a que sigan trabajando, que se sumen y que cuenten con nuestro apoyo de Universidad Popular y Ayuntamientos. Vamos, que estamos todos con los brazos abiertos de lo que podamos ayudarlos, contribuir a ello. Bueno, pues muchas gracias por atenerlo, señora alcaldesa. Bueno, pues con esto nos despedimos de un festival que para mi gusto ha estado bastante bien. Y si le parece, nos vamos a despedir con un mensaje suyo para que al año que viene los placentinos también se animen a venir al próximo festival, que no va a ser aquí. Bueno, no sabemos todavía el destino final porque, bueno, hemos incorporado a vecinos de San Gil y de Galisteo, pero os animo a dar las gracias a Vía Plata porque ha abierto todo el evento y eso es de agradecer porque nos ayuda a difundir un poco la labor que estamos haciendo desde los municipios. Y os animo a que, no sabemos si serán Galisteo, Carcaboso, Valdoispo, Aldehuela o San Gil, estoy con los brazos abiertos para que podáis contribuir el año que viene con los mismos grupos y grupos nuevos que se animarán. Y nada, que os esperamos aquí en el 2016. Un placer. Muchas gracias, señora alcaldesa. Gracias.